Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, aunque esta vez la frase correcta sería Bienvenidos a un nuevo canal, ya que después de haberme tomado mi tiempo, de haberme tomado mi reflexión personal me he dado cuenta de que cada vez estaba cayendo más en la monotonía tanto de contenido como de vídeos y que realmente cada vez me estaba gustando menos subir vídeos y eso no podía ser por tanto me he tomado un tiempo y he decidido hacer un cambio radical del canal y un cambio de contenido para todos aquellos que os estáis cagando ahora mismo en mí, que me estáis llamando 400 porque pensáis que voy a dejar COD, no voy a dejar Call of Duty, va a ser un contenido que va a mantenerse en el canal pero con mucho menos frecuencia y no sabía muy bien cómo hacer este vídeo, le he dado muchas vueltas he intentado hacerlo de una manera, he intentado hacerlo de otra, por eso también me he retrasado un poquito en el tema de lanzar este vídeo y al final me he decantado por prepararos un pequeño resumen de algunos de los juegos que vais a tener dentro del canal, repito, algunos porque muchos otros juegos pues se me han olvidado, no tenía grabaciones o simplemente pues lo que os he dicho que no me acordaba de ese juego en concreto a la hora de hacer la edición así que nada más chicos, sin mucho más que deciros, os dejo con un resumen de algunos de los juegos que va a haber dentro del canal a partir de ahora, intentaré subir vídeo más asiduamente ahora sí que voy a poder subir vídeo ya que me va a sobrar contenido para poder subir más vídeos que antes muchos más y con más continuidad y aparte de eso pues tendremos muchos directos tenemos directos en Twitch, directos en Youtube, directos con suscriptores, directos con amigos, etc, etc, etc lo que os decía, bienvenidos a un nuevo canal, disfrutad el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Oh, Mario.